Le tengo muy buena noticia. Por fin hemos podido completar la lista de alimentos alcalinos que me han pedido. Hicimos un documento de formato portátil, lo cual con un clic pueden bajar a su celular y así cuando vayan a hacer su compra de sus alimentos podrán elegir los alimentos alcalinos que son de mucha ayuda para su cuerpo. Solamente incluimos los alimentos que son más comunes que fácilmente pueden encontrar en los supermercados pero también muchos de ellos lo pueden sembrar si tú tienes tierra o una parte del patio en tu casa. Puedes sembrarlo y así crecer esos alimentos alcalinos tú mismo. Les saldrá un enlace en el cual pueden ir para obtener la lista. También en la parte de abajo de este video pondré otro enlace en donde pueden ir a buscar la lista y también lo pondré en las biografías de todas mis redes sociales. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes, su familia y todos sus amados. Cuídense mucho y recuerden, cuiden de su cuerpo para que él cuide de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!